Bienvenidos al canal. Hoy tengo el gusto de presentarles un viaje virtual por uno de los países más bellos del mundo. Canadá. Para los amantes de la naturaleza veremos los lagos y bosques otoñales en su estado puro, entre otros lugares como sus hermosas ciudades. Comencemos. Es el segundo país más grande del mundo, famoso por sus impresionantes paisajes naturales, su rica cultura y su calidad de vida. Tiene majestuosas montañas rocosas en el oeste, históricas ciudades de la costa este. Así es que Canadá tiene algo especial para cada visitante. Canadá se extiende desde el océano Atlántico en el este hasta el océano Pacífico en el oeste, abarcando una distancia de aproximadamente 5.500 kilómetros y de norte a sur. Desde el océano Ártico hasta su frontera con Estados Unidos, el país mide alrededor de 4.600 kilómetros. Debido a esta enorme extensión Canadá ofrece una diversidad de paisajes y climas, como tundras árticas y glaciares en el norte, vastas praderas centrales y densas selvas y montañas en el oeste. La variedad de ecosistemas y regiones hace de Canadá un destino fascinante para los amantes de la naturaleza y la aventura. Bueno, comenzamos nuestra aventura en Vancouver, una ciudad vibrante que combina lo mejor de la vida urbana con la espectacular belleza natural del Pacífico. Aquí pueden disfrutar de paseos por el famoso Stanley Park, explorar el mercado de Granville Island y cruzar el impresionante puente colgante de Capilano. Luego nos dirigimos hacia las montañas rocosas, donde los amantes de la naturaleza encontrarán un paraíso en Banff y Jasper. Imaginen caminar por senderos rodeados de lagos de aguas turquesas y montañas nevadas. Un verdadero espectáculo visual. En el corazón del país se encuentra Toronto, una metrópolis cosmopolita conocida por la Torre CN y el vibrante barrio de Kensington Market. Muy cerca, las impresionantes cataratas del Niágara ofrecen una experiencia inolvidable con su poderosa caída de agua. La capital de Canadá, Ottawa, combina la elegancia gubernamental con una rica oferta cultural. Aquí pueden visitar el impresionante Parlamento de Canadá, disfrutar de la arquitectura del Museo Canadiense de Historia y pasear por el pintoresco Canal Rideau. En la costa este, las ciudades de Montreal y Quebec se destacan por su encanto europeo. Montreal es conocida por su vibrante escena artística y sus festivales, mientras que Quebec, con su viejo Quebec, ofrece una atmósfera histórica con calles adoquinadas y una rica herencia francófona. Canadá es un país de contrastes, donde se mezclan el inglés y el francés, la naturaleza salvaje y las modernas ciudades, ofreciendo una experiencia única para cada visitante. Así que prepárense para explorar este maravilloso país. No olviden suscribirse y darle like al video, si te está gustando se agradece de corazón. Para quienes tienen el deseo, la oportunidad o el placer de viajar a Canadá y lo hace en el otoño es increíblemente hermoso. Los bosques de Canadá se transforman en un espectacular caleidoscopio de colores rojos, amarillos y verdes. Este fenómeno, conocido como el follaje de otoño, es especialmente impresionante en varias regiones del país. Aquí te cuento dónde puedes encontrar estos paisajes asombrosos. Ontario, Algonquin Park. Este parque provincial es famoso por su vibrante follaje otoñal. Los visitantes pueden disfrutar de paisajes deslumbrantes mientras recorren sus senderos o navegan por sus numerosos lagos. Niagara Scarpment. Este área, que incluye lugares como el Parque Nacional Bruce Peninsula, ofrece vistas impresionantes de los colores otoñales junto a las características geológicas únicas del escarpe. En Quebec, Laurentides, al norte de Montreal. Esta región montañosa es conocida por sus colinas cubiertas de árboles que se tiñen de brillantes colores en otoño. Mont Tremblant. Además de ser un famoso centro de esquí, Mont Tremblant ofrece paisajes otoñales espectaculares con un mosaico de colores que atrae a numerosos visitantes. Columbia Británica. Valle de Okanagan. Conocido por sus viñedos, el valle también ofrece una paleta vibrante de colores otoñales, especialmente alrededor de los lagos y colinas circundantes. Isla de Vancouver. Aquí, los parques como el Parque Provincial de Stratcona y el Jardín Botánico de Butchart se llenan de colores vivos en el otoño. Nueva Escocia. Cabot Trail. Este famoso camino en la isla del Cabo Bretón es considerado uno de los mejores lugares del mundo para observar el follaje otoñal, con espectaculares vistas de la costa y los bosques circundantes. Valle de Annapolis. Con sus ondulantes colinas y abundantes huertos, este valle ofrece una vibrante exhibición de colores otoñales. Nuevo Brunswick. Fandy Coastal Drive. A lo largo de esta ruta costera, los visitantes pueden disfrutar de impresionantes vistas de los bosques otoñales junto a las majestuosas mareas de la bahía de Fandy. Parque Nacional Cochibowak. Este parque ofrece una mezcla de colores otoñales en sus bosques, lagos y costas. Cada una de estas regiones ofrece una experiencia única del follaje otoñal canadiense, donde los rojos, amarillos y verdes crean un paisaje inolvidable. Ya sea a través de caminatas, paseos en coche o excursiones en barco, el otoño en Canadá es un espectáculo natural que no te puedes perder. Canadá es un país que se destaca no solo por su impresionante naturaleza, sino también por su rica cultura y alta calidad de vida. Aquí te cuento un poco más sobre estos aspectos. Es conocido por su multiculturalismo y diversidad. Desde sus raíces indígenas hasta las influencias de inmigrantes de todo el mundo, la cultura canadiense es un mosaico vibrante. Ciudades como Toronto y Vancouver son auténticos crisol de culturas, donde se hablan más de 140 idiomas y se celebran festivales de todo tipo. Las primeras naciones, Metis e Inuit, representan una parte vital del tejido cultural canadiense. Sus tradiciones, arte y ceremonia se celebran y respetan en todo el país. Museos como el Museo Canadiense de Historia en Ottawa y el Museo de Antropología en Vancouver ofrecen perspectivas profundas sobre estas culturas. En arte y literatura Canadá tiene una rica tradición en artes visuales, música, teatro y literatura. Artistas como Amo de Carr y el Grupo de los Siete son famosos por sus paisajes canadienses, mientras que autores como Margaret Atwood y Alice Munro han ganado reconocimiento internacional. En música, artistas como Leonard Cohen y Celine Dion han dejado una marca indeleble en la escena global. También en festivales y eventos, Canadá alberga numerosos festivales culturales a lo largo del año. El Festival Internacional de Cine de Toronto, TIFF, es uno de los más importantes del mundo. Montreal es famosa por su festival de jazz, uno de los eventos de jazz más grandes del mundo, y su festival Juste Pour Rire, el festival de comedia más grande del mundo. En educación Canadá es conocido por su excelente sistema educativo. Las universidades canadienses, como la Universidad de Toronto y la Universidad de Columbia Británica, están clasificadas entre las mejores del mundo. La educación es accesible y de alta calidad, lo que atrae estudiantes de todas partes del mundo. En cuanto a salud, el sistema de salud canadiense es universal y financiado por el gobierno, lo que asegura que todos los ciudadanos y residentes permanentes tengan acceso a servicios médicos esenciales sin costo directo en el punto de servicio. Este sistema garantiza una atención médica de alta calidad para todos. Y en la seguridad y medio ambiente en Canadá se considera uno de los países más seguros del mundo, con bajos índices de criminalidad y una alta calidad de vida. Además, el país tiene un fuerte compromiso con la preservación del medio ambiente, con políticas y prácticas que buscan proteger sus vastos recursos naturales. La economía y empleo canadiense es estable y diversificada, con sectores fuertes en recursos naturales, tecnología, servicios y manufactura. Las tasas de desempleo suelen ser bajas y el país ofrece numerosas oportunidades laborales, atrayendo a profesionales de todo el mundo. En calidad de vida general, las ciudades canadienses, como Vancouver, Toronto y Calgary, suelen figurar entre las más habitables del mundo debido a factores como la seguridad, la estabilidad política, las oportunidades educativas y laborales y el acceso a la naturaleza y actividades recreativas. En resumen, Canadá ofrece una combinación única de riqueza cultural y alta calidad de vida, haciendo del país un lugar atractivo tanto para visitar como para vivir. La convivencia armoniosa de diversas culturas, junto con un fuerte enfoque en la educación, la salud y el bienestar general, convierte a Canadá en un modelo de sociedad moderna y avanzada. Pero no podemos dejar de mencionar su rica tradición culinaria que refleja su diversidad cultural y geográfica. A continuación, te presento algunas comidas y postres tradicionales que no puedes dejar de probar. La poutine es uno de los platos más emblemáticos de Canadá, originario de la provincia de Quebec. Consiste en papas fritas crujientes cubiertas con trozos de queso fresco, cheddar en grano y bañadas en una rica salsa de gravy. Es una combinación irresistible de sabores y texturas. Otro plato tradicional de Quebec, la tourtiere es un pastel de carne que suele servirse durante las festividades navideñas. Está relleno de una mezcla de carne de cerdo, ternera y a veces aves, sazonada con una variedad de especias. Se sirve caliente y es una delicia reconfortante. Los butter charts son una delicia canadiense clásica, pequeñas tartaletas rellenas de una mezcla dulce y pegajosa de mantequilla, azúcar, huevo y a menudo con pasas o nueces. La masa es tierna y el relleno se derrite en la boca. El salmón ahumado, en la costa oeste de Canadá, especialmente en Colombia británica, el salmón ahumado es una especialidad. El pescado fresco se cura y se ahuma, resultando en un sabor rico y ahumado. Se puede disfrutar solo, en bagels con queso crema o como parte de platos más elaborados. Pimeo bacon, conocido también como Canadian bacon fuera de Canadá, el pimeo bacon es un lomo de cerdo curado y cubierto con harina de maíz. Es jugoso y tierno, y suele servirse en sándwiches o como parte del desayuno. En postres, ve a ver tails, son una especie de masa frita, estirada en forma de cola de castor y cubierta con diversas golosinas, como azúcar y canela, chocolate, frutas y cremas. Es un snack popular en ferias y festivales, especialmente en invierno. Tarta de azúcar, Sugar Pal la tarta de azúcar es un postre tradicional de Quebec, hecho con una mezcla de azúcar moreno, nata y mantequilla, todo horneado en una masa de tarta. Es extremadamente dulce y muy popular durante las festividades. Nanaimo Bars, originarios de la ciudad de Nanaimo en la provincia de Colombia Británica. Estos postres son una delicia sin hornear compuesta de tres capas, una base de migajas de galleta y coco, una capa de crema de mantequilla y vainilla, y una cobertura de chocolate. Son ricas y muy adictivas. Maple syrup pie. El jarabe de arce es un símbolo icónico de Canadá, y no es sorpresa que se utilice en muchos postres. La tarta de jarabe de arce es un ejemplo perfecto, combinando una masa crujiente con un relleno dulce y denso hecho principalmente de jarabe de arce. Otras delicias es el Saskatoon Berry Pie, hecho con las vallas Saskatoon, que son nativas de Canadá. Esta tarta es especialmente popular en las praderas canadienses. Las vallas tienen un sabor similar a los arándanos y crean un relleno jugoso y ligeramente dulce. Banoc, originalmente una comida de las primeras naciones, el banoc es un tipo de pan sencillo y rápido de hacer. Puede ser frito o horneado y se disfruta tanto en versiones dulces como saladas. Estas son solo algunas de las delicias culinarias que Canadá tiene para ofrecer. La diversidad entre la belleza natural y las hermosas ciudades hacen de Canadá una experiencia única para cada visitante. Mira también los videos que aparecen en pantalla sobre otras maravillas del mundo. Comenta, ¿qué lugares te gustaría conocer? Dale like si te ha gustado, nos encontramos en el próximo destino. Hasta pronto.